La Universidad Nacional del Altiplano de Puno será sede de la Feria Internacional de Cafés Especiales FICAFE 2023, actividad a realizarse la primera semana de noviembre y que compromete la participación de diferentes instituciones públicas y privadas de la región de Puno, representando a la primera casa de estudios superiores de la región el Dr. Paulino Machacari, quien desde el primer día de coordinaciones para la realización de esta actividad mostró toda su predisposición en apoyar este evento. La autoridad universitaria se constituyó hacia el auditorio del gobierno regional a fin de participar de la reunión multisectorial con el propósito de determinar el plan de trabajo que conlleva la realización de dicha feria, que estima congregar a más de 40 participantes, entre cafetaleros y compradores internacionales, actividad presidida por el titular del gobierno regional de Puno, quien saludó la participación de la UNA Puno. La Universidad está dispuesta a apoyar comprometido con este gran evento de la Feria Internacional del Café, propiciar los congresos nacionales del café, apoyar los congresos internacionales del café, promover que Puno es potencial y bandera de este producto muy importante y por eso tenemos el mejor café del mundo. El rector refirió que esta casa de estudios está comprometida con el desarrollo de los pueblos quechuas y aymaras de la región de Puno, no solo formando muy buenos profesionales, sino con el respaldo a este tipo de eventos que busca poner en vitrina todo el potencial que posee la región, tales como la producción del mejor café del mundo. Asimismo, como Casa del Saber, pondrá el mayor de los esfuerzos para consolidar la reactivación económica, con la participación de las diferentes escuelas profesionales orientadas a este rubro.